A ver, jugando los partidos en la Liga CB, pues me di cuenta que la minicopa ya te ayuda un poco a vivir más cerca esa experiencia, ¿no? Todo el público, toda la publicidad, toda la gente y bueno, pues me ha servido mucho. Sí que hay gente que ha jugado a la minicopa y al final no ha podido llegar a debutar el primer equipo o se ha dejado el baloncesto. Y bueno, pues tener la suerte de poder estar ahí, pues es agradecer. Gracias.